El retorno de Ansoni capítulo final. Candy Blanca duerme al lado de Ansoni en otra habitación y se está preguntando noche tras noche mirando las hermosas estrellas a cuál hombre debería escoger para su vida, si Terry o Ansoni, los hombres que ama con todas sus fuerzas. Candy no es una mujer inestable, solamente pudo amarlos a los dos en dos situaciones muy distintas dadas las condiciones que descubre que no puede dejar de amar a los dos, pero deberá transformar ese gran amor en una amistad tan grande que refleje lo que es en sí, en verdad amar. Amar es entregar verdaderamente todo su ser para ser feliz a otros y si se puede, ¿por qué no a tú misma? Las estrellas brillan toda la noche y Candy piensa toda la noche y descubre que cada amor que tiene tiene un significado distinto, pero siendo realista consigo misma comprende que amó a Terry porque veía a Ansoni en sus ojos, así que la base primordial de sentir era la gran pasión por Ansoni, el chico de las dulce Candy. Eso no es tan fácil de decir, que Candy solamente se quede con un hombre y ya, tener los sentimientos revueltos es lo peor de los dilemas de la vida, así que por un instante pensó algo sumamente curioso, pensó que sí, podría de pronto estar con los dos a la vez y envolverse en un verdadero triángulo amoroso. Pero es algo absurdo, ¿qué clase de persona sería si hiciera tan descabellada idea? ¿Y si me caso con uno y sostengo un romance con el otro? Pero es algo irreal, pues Ansoni no aceptaría tal cosa y mucho menos el orgulloso de Terry, así que dejaría que el tiempo transcurriera y que al fin ella pudiera descubrir, después de su gran tormento, quién es el chico que recorre sus pensamientos. Los padres de Terry estaban reconciliados y vivían una nueva vida juntos y compartían cosas que jamás Terry había sentido. Sintió por primera vez el amor de sus padres, que estaban allí y eso le ayudó a superar poco a poco el sentimiento de dolor por Candy. Inspirado por Candy, Terry montó una fundación que se dedicaba a ayudar niños huérfanos y encontró mucha paz en aquel lugar. Una mañana, Candy estaba decidida después de tres años para sí misma. Despertó y tocó la puerta de la habitación de Ansoni. ¿Quién es? Yo, Candy. Sigue Candy. ¿Hansoni? Candy se queda. Candy, yo sé que has venido. Yo sé que has venido, Candy. ¿Has soñado conmigo? Sí, ¿y tú? Sueño contigo todos los días. Esta noche, llevo tres semanas soñando que cultivar rosa junto a mí, y que ayudamos a los niños del hogar de Pony, y que me das el sí, acepto ser tu esposa. Hanson y yo he soñado lo mismo, y sueño que tenemos tres hijos. Ansoni se acerca a ella lentamente, y la abraza. Candy no quiere seguir emulando a ningún estereotipo de mujer. Toma el mentón de Ansoni, y lo besa con mucha pasión. Luego Candy le besa el cuello, y Ansoni le hace un chupón. ¡Espera! Candy, espera, ¿qué dirán los demás? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso te preocupa? Quiero que sepan que lo hice yo. El chupón tenía una forma de C, de Candy. Así que después de besar su cuello, desvistió a Ansoni por completo. Candy, espera. Es que yo soy virgen todavía. Yo no Ansoni, y tú lo sabes, te lo dije la otra vez. Candy se agacha ante Ansoni, y empieza a succionar el fruto de su amor. Era un amor tan apasionado, y toda la noche estuvieron amándose con mucha pasión. Era inevitable. Ella quedó embarazada de Ansoni, y como eran dos personas adultas, hacían el amor todos los días, sobre todo a las nueve de la noche. Y desde ese momento, Candy jamás, jamás, pero jamás, volvió a sufrir. Y ayudó a los niños del hogar de Pony. Compraron caballos y muchos animales en el hogar de Pony. Y los niños vestían muy bien, y olían a rico, y tenían los mejores juguetes. Te preguntarás, ¿qué sucedió con Albert? Siguió con sus negocios y representó con éxito a la familia Andri. No tenía que preocuparse nunca por mujeres, pues le sobraban. Él era muy feliz. Y la mascota de él, Puppet, tuvo hijitos. ¿Recuerdan a Clint? Clint tuvo cachorros. Clint tuvo cachorros, ¿cómo les parece? Te preguntarás, ¿por Archibar Cornel? Él se casó con Ani, y fueron muy felices, y tuvieron una niña, que pusieron como nombre, María. Así como la hermana María. Bueno, y para finalizar, ¿recuerdas a Terry Grantchester? Como te decía, él estableció un orfanato, y ayudó a muchos niños. Fueron los días más hermosos de su vida. Pues... Él enseñó a los niños respeto, tolerancia. Eran presentes, y Terry era muy querido por todos en la fundación. La fundación se llamaba Fundación Los Grantchester. Y con el tiempo, Terry se enamoró de una chica que empezó a trabajar con él, y cuidaban niños desamparados. Y nunca les faltó comida, ni el techo, ni el amor. El amor que no le brindan sus padres de niño, se los regala de adulto a otros niños, acompañando de su nueva esposa. Y Candy se casó con Ansoni, y fueron felices por siempre. ¿Cómo no iban a hacerlo, si tenían mucho dinero para cenar pavo, y podían montar a caballo todos los días? Fin. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.